Pues, ¿cómo vamos con el programa de regularización del programa? Pues, mire, este programa seguimos, como hemos comentado las semanas anteriores, sigue aún despacio, no repuntea, simplemente llega la misma tendencia entre mil y mil doscientos vehículos por semana que se están regularizando. Comentarles que hasta el viernes pasado tenemos aquí, tramitado por las ciudades, y va a haber ocho mil trescientos cuarenta y cuatro vehículos, de los cuales cuatrocientos cincuenta y dos son fronterizos. En la zona de la ciudad de Chihuahua tenemos registrados seis mil quinientos ochenta, y en total llevamos catorce mil novecientos veinticuatro vehículos desde que inició este programa en enero a la fecha. ¿Alguna estrategia o acciones que se vayan a realizar para lograr recontar, junto con el gobierno, para lograr recontar este tipo de programas? Pues las estrategias que tenemos ahorita, ya las hemos ido implementando y estableciendo, abriendo las oficinas de los agentes saudanales, avisándoles que estamos en las diferentes recabraciones, los requisitos, más sin embargo la gente no está acudiendo a legalizar su vehículo. O sea, vemos las líneas, por ejemplo, en lo que son para la verificación del vehículo, si esas líneas son dos máquinas, una máquina, más sin embargo estamos veintidós agentes saudanales esperándolos, ahí se abre el abanico y pues cada gente a una vez por semana recupera entre treinta pedimentos, trámites en un momento dado. O sea, no han dado resultado a las estrategias. No, lo que pasa es que las estrategias ahí están establecidas, yo considero que la gente es la que no tiene el dinero correspondiente para llevar a cabo sus sustancias. A lo más que todo no se haga la invigencia, porque ya ves que al final del término de plazo, como migas y... Pues esa es otra parte que ya no la sabemos, ¿verdad? Que a lo mejor al final del plazo, en junio, esté toda la gente acudiendo de una manera aglomerada, entonces eso va a apasionar que nos veamos nosotros que no tenemos la capacidad correspondiente, sino... Bueno, a lo mejor se requiere de una estrategia, de una acción, por ejemplo, de decomisos, de los que estén presionando, ¿no? Pues eso sería la parte que le correspondería a la autoridad llevar a cabo. ¿Qué capacidad tiene cada agente aduanal para tramitar por semana? ¿Cuántos pedimentos se puede tramitar en una semana? Nosotros lo platicamos, varía dependiendo del tamaño de la agencia aduanal, pero hay agentes aduanales que ellos dicen que pueden hacer hasta 300 pedimentos por semana o más. O sea, esos no es problema, se habilita personal, se utilizan computadoras, pero si todo eso lo dejamos al final del tiempo, va a ser complicado. Imagínense que todos los agentes aduanales tengan que hacer 300 pedimentos por semana. Entonces, tenemos el concepto de lo que es toda la cuenta de la garantía, que tenemos que solicitarla ante el banco correspondiente. Entonces, ahí van a ser 22 agentes aduanales por 300 pedimentos ante una sola institución. Se va a hacer complicado. Es lo mismo que si de repente la gente empieza a acudir a los módulos de dedicación, al final, con dos máquinas, ¿qué va a suceder? ¿Aún con esos descuentos que hay, sigue siendo caro? ¿Aún con esos descuentos que hay, sigue siendo caro. Pues lo que pasa es que tenemos los descuentos que tenemos ahí, sin embargo, una regulación normal, económica, anda en 35 mil pesos. Entonces, a mucha gente que tiene este tipo de vehículos, a lo mejor sería demasiado para ellos. Hay gente que regresa un vehículo de los deportivos, que es muy caro, pero es una gente que tiene capacidad de hacerlo, entonces para él tal vez no le resultaría caro. Entonces, depende de la gente, de la intención o la capacidad económica que tenga para regresar su vehículo. ¿Pero puede haber otros programas más baratos? ¿Programas más baratos? ¿Se pudieron baratar? Tenemos la importación regular de vehículos, donde, por ejemplo, las comercializuras utilizan el valor factura que tiene autorizado por la Secretaría, valores en ese sentido, puede hacer esos programas más baratos. ¿Y de los trámites que se hacen de importación, si los aceptan, ¿no han tenido problemas con las autoridades? ¿No les han encontrado ahí algún cero? Bueno, ponemos un trámite antes de que el agente donal lo considere, verifica, no tenemos que verificar lo que es el CARPAC, que el mismo cumula con las condiciones mecánicas, que no se ha robado en el extranjero en ese sentido. Esa sería la primera verificación que tenemos los agentes donales. El segundo es la verificación que hace un estado delito.